Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Esta temporada 2020-2021 va a ser la tercera de Diego Lainez como futbolista del Real Betis. Y estamos aquí para analizar por qué aún no ha explotado y en qué contexto se va a encontrar con Manuel Pellegrini en el banquillo. ¡Comenzamos! Antes de analizar individualmente al jugador, vamos a evaluar en qué contexto llegó Diego Lainez a Sevilla, al Real Betis. Porque aquel Betis de Quique Setién, justo cuando fichó a Diego Lainez, estaba al borde del abismo y anterior a la mala racha que acabó sucediendo en el Benito Villamarín. Diego Lainez llegó con el Betis metido en Europa porque estaba séptimo, llegó con el Betis vivo en Europa. De hecho, fue el líder de aquella fase de grupos y a un mes, a falta de un mes, para disputar los 16º de final frente al Rennes. Y vivos en Copa del Rey, de hecho, el primer partido que Diego Lainez va convocado con Quique Setién fue la vuelta del 8º de final frente a la Real Sociedad en Anoeta. Como ya comento, Diego Lainez llega al Real Betis en un contexto ganador, un contexto positivo, en buena dinámica, con muchos futbolistas en la rueda competitiva. Y de hecho, aquel Betis, aquella ida que hizo el Betis, pintaba ciertamente bien, pero al final el fichaje de Diego Lainez tampoco era lo que el equipo necesitaba. Porque recordemos que aquel Betis de Quique Setién, las principales carencias que tenía en cuanto a cantidad de jugador, era primero en el lateral izquierdo, porque únicamente tenía a Junior Firpo y a Andrés Guardado, también disputó algunos partidos, pero no es su posición natural. Y en punta de ataque, eran los problemas que estaba teniendo el equipo. De hecho, en la delantera, Loren hizo un año realmente cortito. Sergio León también se quedó bastante corto. Sanabria también salió en enero tras darle un gol al equipo en la ida de los cuartos de final frente al Español en Cornellá. Y lo cierto es que el equipo se quedó con dos delanteros y seguía necesitando uno, porque Quique Setién en ningún momento de aquella ida consiguió tener un delantero fijo, un delantero que le diera lo que necesitaba. Y al final yo creo que era una de las tareas pendientes para aquel enero. No obstante, el Betis interpretó lo de Diego Lainez como una oportunidad de mercado, una oportunidad de poder traer a un futbolista que en unos años pudiera llevar a cierta remuneración económica, que pudiera venderlo por mayor cifra, pero que durante ese momento en el equipo te pudiera dar rendimiento. El futbolista Diego Lainez, jugador liviano, jugador muy elástico, muy chiquitito, muy regateador, muy hábil, sobre todo con su pierna zurda que destaca por ese uno contra uno, pero que tampoco le teme a poder buscar portería desde lejos, tampoco tiene mal golpeo, que también tiene capacidad asociativa, aunque no destaque en ello, que es capaz de recibir en banda o por dentro, capaz de recibir al espacio o al pie, y al final yo creo que es un jugador bastante interesante. Y que además al equipo de Setién le podía dar ese puntito de veneno, ese puntito regateador, de desborde, de profundidad, de alegría al juego del equipo, porque a veces sí que es cierto que estaba teniendo esos problemas de quedarse en un equipo demasiado plano, que le costaba llegar a línea de fondo, que le costaba superar líneas de presión con desborde por banda, y ahí Diego Lainez, pues la verdad es que en ese apartado podía encajar, y al final yo creo que cuando tuvo minutos los pudo aprovechar y se desenvolvió ciertamente bien. El principal problema que tuvo Diego Lainez, sin lugar a dudas con Kike Setién, era el esquema que utilizaba el cántagro. Utilizaba línea de 5, normalmente una línea de 4 por delante y un punta arriba en solitario. A veces también utilizaba la variante de dos puntas o de un punta acompañado de un futbolista, más hábil un futbolista que pudiera bajar, asociarse, que pudiera caer a banda, y que de hecho muchas veces fue Joaquín, y ese era el puesto de Diego Lainez. ¿Cuál era el problema? Que es que no es una posición natural para él. Defender al lado del punta para él no era lo natural, tampoco era lo natural tener que estar tan posicionado ahí, no tener la libertad de tirarse tan a banda y poder recibir tan, tan, tan abierto como a él le gustaría, porque al final esa era zona del carrero. Su zona de influencia, como comento, estaba ocupada por el lateral propio, y ahí Diego Lainez no podía sentirse tan, tan, tan natural y tan cómodo. Además, evidentemente, a nivel físico, Diego Lainez llegó en un estado que necesitaba mejorar, porque en el choque aún seguía bastante débil, tenía esa chispa de velocidad, pero después en el cuerpo a cuerpo le costaba un poquito, y también, evidentemente, la adaptación del ritmo, del nivel táctico de México a la Liga Española. Así que el primer año con Kierke Setién, tuve el problema de la adaptación por el físico, por el nivel táctico, que además llegó en enero, y tampoco estaba el Betis en un estado de necesitar futbolistas de su estilo, y que además encontró un contexto de un entrenador que utilizaba línea de 5, que intentaba ocupar las bandas con carreros, como ya he comentado, y que eso a él no le viene para nada bien. En la etapa con Rubi, con el técnico catalán, a priori, sobre el papel, con el fichaje sobre todo de Nail Fekir, Lainez tampoco se antojaba como una pieza importante, como una pieza diferencial para el proyecto 2019-2020 en el Villamarín. ¿Qué esquema fue proponiendo Rubi y en cuáles no entró Diego Lainez? En primer lugar, como estáis viendo en pantalla, Rubi comenzó proponiendo un 4-2-3-1, con Fekir en la media punta, con Joaquín en mano izquierda, Canales en la derecha, y guardado junto a Willem Carvallo en el doble pivote. No hagáis tampoco mucho caso a los nombres, porque al final son circunstanciales, fueron cambiando a lo largo de esa etapa, que de hecho fue bastante cortita en el Villamarín, pero el esquema era el que era. Se lesionó Nabil Fekir por un par de partidos, y Rubi decidió pasar del 4-2-3-1, intentó cambiar al 4-4-2, al pensar que carecía de media punta, y de hecho carecía tras la lesión de Nabil Fekir. El rendimiento, pues tampoco fue nada del otro mundo, de hecho al final acabó decayendo, y cuando volvió Nabil Fekir a la once inicial, volvió a 4-3-3, que yo creo que era lo más lógico, lo que tenía más sentido para el equipo. Con Nabil Fekir en banda derecha con total libertad, con un punta, y con un extremo izquierdo, además con un único pivote, y con dos interiores, que normalmente cuando el equipo estuvo rindiendo mejor, fueron Canales y Andrés Guardado. Y los poquitos partidos que pudo jugar Diego Lainez, justamente era la posición, evidentemente, más lógica, la posición más natural, que tiene más sentido, del extremo derecho. Nabil Fekir estuvo sancionado un par de partidos, no recuerdo ahora mismo, pero sí recuerdo un partido de Diego Lainez, frente al Atleti Club Bilbao en casa, aquel es actriz de Joaquín, en el que dio hace un partido muy, muy, muy completo. Y el problema que ha tenido esta campaña Diego Lainez, que su posición más natural, donde está más cómodo, donde tiene más sentido, es justamente donde se ha desenvuelto Nabil Fekir, la estrella del equipo, y al final tener que competir con el mejor de la plantilla, es algo bastante complicado, de hecho, para un chaval tan joven, y que yo creo que está muy por debajo del nivel de Fekir. He leído varias veces, que Diego Lainez le va a comer la tostada a Christian Tello, pero es que yo creo que uno y el otro no están relacionados, principalmente, porque Christian Tello se desenvuelve muchísimo mejor, en banda izquierda, y Diego Lainez también se desenvuelve, mucho mejor, a banda derecha. Yo creo que ambos, cuando juegan a pie natural, pierden muchísimo, y por eso no creo que uno le pueda comer la tostada al otro, porque cada uno juega en una banda diferente. En la etapa, con Rubi en el banquillo, Lainez tiene muy, muy, muy poquito protagonismo, únicamente cuando Fekir se lesiona, las últimas veces, o cuando tiene sanción, y ahí sí que juega Diego Lainez en su banda derecha, la banda del francés, y luego con Alexis, prácticamente nada, porque pasa a línea de cinco, y se encuentra prácticamente con el problema, que venía teniendo con Kike Setién. Sí que es cierto, que cuando entra en los últimos minutos, a pesar de que Alexis, aún teniendo cinco cambios, lo ha utilizado francamente, poco al mexicano, recordemos aquellos minutos en el Sánchez Pijuán, en el derbi, que Lainez es el único salvable, el único que entra en los últimos minutos, y que le da un puntito de verticalidad, de profundidad, de borde, peligro, y al final algo de veneno, a un equipo que estaba necesitado de ello. Y en la presente temporada, con Manuel Pellegrini, es cierto que aún solamente hemos visto un partido de pretemporada, y que aún es muy 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 pronto para evaluar, cómo será su situación, a priori, Manuel Pellegrini es un entrenador, que apuesta muchísimo por el talento, que apuesta mucho por los futbolistas jóvenes, pero es que en su esquema, a mí todavía me cuesta verlo, recordemos que Manuel Pellegrini, teóricamente, va a utilizar un 4-4-2, con un volante derecho, con un interior, con un extremo, o como lo queráis llamar, en banda derecha, que será Sergio Canales, que tendrá libertad para asociarse, para meterse por dentro, para dejarle el carril a Emerson, dos medios centros, que hay obviamente, Diego Lainez no tiene ningún sentido, y en banda izquierda, un futbolista mucho más vertical, y arriba, tendrá a un delantero centro, un punta, y a su lado, un futbolista más asociativo, con un pelín de veneno, de tiro desde fuera del área, que pueda caer a banda, y que lógicamente, yo creo que va a ser, Nabil Fekir. ¿Qué se encuentra ahora mismo Diego Lainez? Pues yo creo que el problema es similar, a lo de la campaña pasada, en lo que a ser titular, evidentemente, se refiere, porque yo creo que él, donde mejor encaja, es junto al punta, el rol que va a tener, Nabil Fekir, y que el otro día, frente al Cádiz, tuvo Joaquín Sánchez, que tenga capacidad, para poder recibir entre líneas, capacidad, para poder escorarse, muchísima banda, porque va a tener, esa libertad, de poder recibir, y encarar, pero es que luego, ahí va a estar Nabil Fekir, y en la banda derecha, que también podría tener sentido, va a estar, Sergio Canales, y es que se va a encontrar, con las dos estrellas del equipo, y si quitas a Canales de ahí, y metes a Lainez, ahí el Betis va a perder, mucho control del balón, porque Diego Lainez, no tiene esa capacidad, asociativa, y de monopolizar el balón, ni el liderazgo, evidentemente, que tiene Sergio Canales, veremos, que tal le trata, Manuel Pellegrini, que planes tiene, para el mexicano, pero a día de hoy, para mí es una incógnita, porque no sé muy bien, sobre el papel del esquema, que todos tenemos pensado, que va a utilizar Manuel Pellegrini, donde podría encajar, Diego Lainez, lo que creo que es seguro, es que va a tener, muchos más minutos, porque ya he comentado antes, que Pellegrini, es un entrenador, que confía mucho, en los jóvenes, en el talento, en la magia, los futbolistas especiales, y ahí creo que, aún saliendo del banquillo, Diego Lainez, va a tener, muchos más minutos, aquí el vídeo de hoy, de haz un like, si os ha gustado, ponedme en comentarios, vuestra opinión, sobre Diego Lainez, y que creéis que va a hacer, Manuel Pellegrini, con él, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. Gracias.